Bueno, otra vez una cosa importante y fundamental, el ticico que está lo mío está temblando, lo dos estamos temblando. A ver, haces la explicación de Paterina respecto a lo que yo tengo puesto acá, tu historia verdadera porque usted lo hiciste pelota al mundo. Bueno, bueno, primero, está acá, esta medalla plateada que no me gusta, es el segundo puesto de la Copa Europea. Perdimos contra un equipo de Rusia, la verdad que nosotros por ahí en la parte técnica estábamos táctica un poquito mejor, pero ellos físicamente estaban bastante mejor y perdimos 3-1 el primer partido y 3-2 el segundo. Y 3-1 el segundo también, perdón. Y este que es la más importante, es el primer puesto de Francia que ganamos el sábado pasado, la verdad que fue una emoción terrible cuando ganamos salir corriendo para cualquier lado ni se yo para donde fui, así que la verdad que fue una alegría increíble, tanto fue histórico para el club como también obviamente para mí, la primera liga que ganó y bueno, y la tiene el Popular puesta. Recíprocamente, recíprocamente la va a tener él. Ponete la voz, le toma a vos, perdón, y ahí te toma él, él tiene lo mismo que yo. Así que bueno, yo creo que esto es muy apoteótico. Vení, acercate, Martín, vení. No. Vení. Ahí viene Martín, un integrante del circuito cerrado, un amigo. Bueno, acá tenemos... Ya lo hemos tomado porrón de Martín. Martín, todo este grupo maravilloso del circuito cerrado que alambramos como loco y se concretó, cumplió con sus palabras, así que no se puede pedir más. Es muy grande lo de ustedes, porque cuando las cosas se hacen bien, todos somos buenos y todos vamos adelante. Sí, la verdad que sí, obviamente cuando estamos muy unidos, la verdad que el circuito... Mauro, el otro día me dijo que... Está emocionado. Y Mauro aparece y se lleva a la vida, fíjate, observa algo un poco. Qué padre, qué padre, qué padre. Hasta la victoria siempre. Bueno, ahora, como colorear un final, ¿qué te parece? ¿Nos despedimos con un Zapucay? Sí. ¿Qué va, qué 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 va. Quiero decirle que antes me hiciste la pregunta y me reí con una anécdota de Mauro, que la verdad que sí, el circuito cerrado me hizo pasar una liga estupenda, estupenda, la mejor liga. José Martín, ¿qué opinas del circuito cerrado? Sí, es que es muy lindo el circuito cerrado. Me dijo esta mañana a una persona muy querida, a nosotros tampoco, que vos también nos querés mucho, que es el Freddy Kuchen. El Freddy Kuchen. Bueno, el Freddy... El Freddy me dice, mirá, dice, desde que vos los entrevistaste populares, locura es lo que hace. ¿Te acordás la primera vez que me entrevistaste? Claro, y desde que vos lo empezaste a entrevistar. ¿Y dónde fue? Y ahí en la frente inmobiliaria, y después cuando le hice la del Papa arriba de la casilla fue mortal. Sí, esa rompió todo, ¿no? ¿Cuál fue la mejor, para vos, la mejor que hicimos? Son todas muy buenas, son todas muy buenas, pero la casilla rompió todo. Sí, sí, la casilla a mí me gustó también, porque fue algo distinto a lo que me hacen en casa, viste, todas las normales, y bueno, la casilla fue la primera. Por esa cosa de la vida de Dios, esto está rompiendo el mundo todo esto, es algo que se ascendió fronteras. Estábamos hablando de 7.000 personas por día, vos no dudás, ¿no? No, obviamente que no, porque aparte también vi la gente en Francia y todo, y la verdad que, reitero, el apoyo de ustedes para mí fue muy importante. Y bueno, ahora... ¿Cómo nos despedimos? Y ahora lo vamos a ir con Zapucay. Pero violento, ¿eh? ¡Chau, macarajos! ¡Chau, macarajos!